Y bueno, siguiendo con Europa, podríamos hablar de un tema que creo que es de bastante actualidad, que es el negacionismo de los antivacunas. Así es, Juanfran. La verdad que en los últimos días nos hemos encontrado con manifestaciones en Francia, en Italia, incluso en Grecia o en Austria. Y hace meses hubieron también manifestaciones multitudinarias en Alemania, concretamente en Berlín. Detrás de estas manifestaciones negacionistas no está la ultraderecha únicamente, sino que hay colectivos de todo tipo. Incluso en Francia, la parte de la izquierda se ha manifestado en contra de las limitaciones y los certificados sanitarios que Macron quiere imponer en este caso. Pero sí que es verdad que la ultraderecha está instrumentalizando de manera muy clara todo el tema del COVID y sobre todo apoyando posturas negacionistas abiertamente. Y bueno, es cierto que en Francia hay, digamos, un debate en torno a los certificados sanitarios que quiere poner Macron. En este caso, limitando a las personas no inmunizadas y también a las que no se quieran vacunar. En este caso, en actividades cotidianas, como puede ser el ocio, pero también incluso el trabajo, usar el transporte público. Entonces, bueno, sí que es verdad que la izquierda, en este caso francesa, se ha visto un poco con incertidumbre. Pero ni mucho menos es negacionista, claro. Y la ultraderecha ha aprovechado esta medida para enarbolar su discurso negacionista. Claro, juntándolo con el tema de la libertad, la dictadura que nos quieren imponer, etc. Desde luego, el tema de los certificados COVID tiene su miga, ¿no? Porque habrá que ver una vez se apliquen exactamente qué es. Pero toda esta ola de negacionismo y acientifismo en el que cabalga la extrema derecha negando todas las realidades, por quien económicamente no le interesa, es absurda. Sí, de hecho, no solamente pasa únicamente con el tema de las vacunas o el tema del COVID. Recordando que la extrema derecha, como por ejemplo Trump en Estados Unidos o Jair Bolsonaro en Brasil, ha sido partidaria de los métodos más laxos posibles con el tema del coronavirus. También lo ha sido con cuestiones como el cambio climático y demás, siempre negando los consensos científicos y mirando para sus intereses particulares, ¿no? Incluso enarbolando y agitando teorías de la conspiración absolutamente ridículas, como que el coronavirus lo inventaron los chinos y que las vacunas ya estaban pensadas o que han sido un negocio. El último bulo que ha salido es que las vacunas para el coronavirus ya estaban creadas desde el año 2018, ¿de acuerdo? Y aunque las conspiraciones o el negar este tipo de cuestiones ha existido toda la vida, la extrema derecha se ha aprovechado de ello en mayor o menor medida en función del momento del país. Habrá que hablar de ello en un podcast. Sí, desde luego da para mucho. Muy interesante.